Muy buenos días mis queridos aprendices de electricidad hoy quiero mostrarles las consecuencias de cuando estripean una caja de una manera de muy poca calidad yo diría que de nada de calidad pueden observar aquí los alambres todos están torcidos no es lo mismo sacarlos pelarlos e insertar un switch a tener que volver a ordenar todo este mugrero vamos a ver tenemos que aquí enredar unas tierras con los joints lo pueden ver también hicieron una especie de curlies enredados con los con otros alambres esto lo hacen los nuevos según ellos lo están haciendo muy bien pero están retrasando la instalación de dos switches con su tapa que equivale a no más de tres minutos cuando hacen eso retrasan y este trabajo que ellos hicieron pues no sirvió de nada porque es como como si te agarraran las manos para que no avanzaras el tiempo que debes de avanzar lo pueden ver también hicieron curly unos alambres acá adentro con la intención de quien sabe que no se se supone que esta es una caja para dos switches pero tenemos cuatro alambres en su interior y solo de uno sacaron las dos pigtails para como electricidad para cada switch la caja como podrán ver está mal puesta está al ras del 2x4 siendo que debe de salir lo que mide el chiroc para que no esté así de metida porque eso también interfiere en una instalación rápida y eficaz es algo que no entienden por eso es importante que todo electricista que empiece a a educarse en el campo de la electricidad esté bajo la supervisión de un electricista cualificado si como podrán ver también esta trencita que ven aquí debería de medir desde el interior hasta afuera 6 pulgadas no está hecho así entonces hay que arreglarla y luego instalar los plugs este vídeo ya lleva cuatro minutos no más en sacar y ver qué es lo que pasó porque hasta eso uno tiene que figurar más o menos qué fue lo que trataron de hacer aquí aquí no están visibles los tornillos este es del chiroc como podrán observar cada quien aporta a la mala construcción de esta casa que es de 750 mil dólares ahorita les voy a enseñar cómo quedó todo voy a poner pausa arreglar todo esto esta caja ya estos switches ya deberían estar instalados desde hace 3 minutos vamos a ver ahorita regresamos bien pues aquí está ya terminada la sub-gain para instalar unos switches de una manera rápida esta caja debiera de estar de la siguiente manera cuando yo llegue aquí debería de estar así ¿para qué? para que el electricista llegue saque su grupo de cables pele las puntas y rápidamente atornille el switch y lo atornille a la caja también pone su tapa y es todo pero con el desorden que había hace unos momentos es imposible hacerlo a la misma velocidad que a que si estuviera en orden bien bien pues eso le dejo a los aprendices de electricistas que hagan las cosas de manera ordenada si los rounds las tierras los joints de las tierras son primero levantan todos sus cables hacia arriba y luego en orden bien peinadito sacan los 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 rounds las tierras estas las tuercen bien 6 pulgadas desde el interior lo meten hasta el fondo después de manera bien peinadita y ordenada bajan los neutrales 6 pulgadas los juntan todos los tuercen y los meten dejan sus suilex hacia arriba sus tierras hacia abajo y luego la electricidad son dos fiches son dos colas una dos igual bajan su cable o sus dos cables y cortas dos dos pedazos de alambre los trenzas les pones una wire nuts esos son al último y después agarras tu grupo de cables y los enrollas bien nada de enredaderas y todo lo que vimos ahorita bueno aprendan aprendan para que hagan bien las cosas de manera rápida porque aquí en Estados Unidos si no lo hacen rápido no ganan y si no lo hacen rápido hacen perder al contratista dinero están atrasando el trabajo bien eso es todo